¿Cuántos cantones se han entregado? ¿Cuántos cantones se han entregado? Los fondos propios que hemos hecho en este periodo son 41.860. ¿Y los fondos de dónde provienen? De fondos propios, de la alcaldía, de los impuestos que pagan nuestros habitantes. ¿Cuántos canales se han entregado? ¿Cuántos canales se han entregado? ¿Cuántos canales se han entregado?